Recargado en el corral de piedra Amoroso te estaré esperando No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré No me importa que la lluvia caiga Que me esté mojando Yo te esperaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor Haz que sales con rumbo a la tienda Que se encuentra lejos de tu casa De ese mono desde donde esperes Cuando veas que pasas Yo te llamaré De ese mono desde donde esperes Cuando veas que pasas Yo te llamaré El corral de piedra nos protegerá Lo que platiquemos nadie lo sabrá El corral de piedra nos hará el favor De seguir cubriendo siempre nuestro amor OCO 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 Gracias por ver el video.